Buenas tardes Peralino 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 Peral y bueno, siempre le voy a dar las gracias a Islas del Sur, es el equipo que me vio nacer como jugador. Bueno, y después vamos a hablar de tu retiro, porque tu retiro es con las Islas del Sur luego, y ya hablaremos de eso ya al final de esta hora. Luego, te toca una temporada bastante, imagino que bastante incómoda para ti, con Pastora, porque tampoco recibes tantas oportunidades, y Pastora inmediatamente al terminar esa temporada te cambia a Caribe de Oriente en aquel momento, y quizás un antes y un después también en la carrera de Lino, ese paso por Caribe. Háblame cómo fue ese año turbulento, porque pasar primero a Pastora, después pasar a Caribe, ¿cómo fue todo ese cambio? Y cuando llegaste a Caribe, ¿cómo te recibieron? Llegué a mitad de temporada a Pastora, me acuerdo, a mitad de temporada, el manager Dorante, de verdad que en el primer momento que llegué me dio oportunidad, no puedo negarme, me dio que jugar al Eiffel todos los días, no me fue muy bien, es un estadio que siempre ha sido difícil, el estadio de Pastora era difícil, y bueno, al final, era un gran equipo también, o sea, de verdad que Ramón Hernández, Escútero, Ale, Cabrera, era un gran equipo. Sí terminé jugando bastante, pero no tuve tanta oportunidad, porque no me fue muy bien en ese año. Al año siguiente, comencé con ellos, desde las prácticas, y a mitad de como los 20 días, se da el cambio, el cambio se da, porque en verdad Caribe me pidió a mí en el cambio, ellos querían salir del Potro Álvarez, en ese momento, y la petición de ellos era Elio Serrano y yo, o sea, ellos querían en ese momento. Ellos expusieron incluso los jugadores que querían. Sí, sí, o sea, ellos querían ese cambio por, y más que todo, fue algo de la gerencia de Pastora, de triangular un cambio con Magallanes. Sí, claro, después pasa, después el Potro pasa a Magallanes. Exacto, el Potro pasa a Magallanes. Y bueno, gracias a Dios, al cambio, no tengo nada en contra de Pastora, pero sí en verdad, el llegar yo a Caribe, me ayudó mucho en mi carrera, y me dio la gran oportunidad de poner mis mejores números. De hecho, bueno, comienza, porque yo estoy viendo algunos números, por ejemplo, en la campaña 2003-2004, que es donde empiezas realmente con Caribe, de Oriente, enseguida, enseguida, tomas más de 120 turnos con ellos, y fuiste ganando mucho más tiempo de juego, y bueno, por supuesto, llega también el título de bateo, desde la 2004-2005, que te iba a preguntar, que qué significó ese título de bateo en tu carrera, porque yo creo que también ese título de bateo, fue el reconocimiento real, a la carrera de Lino Conner, que Lino Conner era ese hombre importante, donde que a veces salía del banco, te daba el batazo, o que incluías en la alineación, y si ibas de 4-3, pero que a veces no tenías el reconocimiento, de repente mediático, de otros jugadores, pero con ese título de bateo, empezaste a recibir ese crédito mediático, que no recibías, ¿cómo fue eso para ti? Bueno, sí, en verdad, como tú lo acabas de decir, yo me gané mi juego a punta de palo, punta de palo, dasbateando, yo cada vez que me daba la oportunidad, yo tenía esa presión, que diría una presión buena, de hacerlo bien, y de dar 3-3, ayer cuando estaba escuchando la entrevista, de Luis Rodríguez contigo, me hizo mucho recordar eso, que uno, al no tener esa oportunidad, tenías que llegar, ok, hoy jugué, si no doy gi, mañana no voy a jugar, entonces yo tenía esa presión, me servía de ánimo, de animarme yo mismo, y decir, bueno, hoy voy a dar 3 líneas, para obligar al manager, que mañana tenga que meterme otra vez a jugar, y así fue, así me fui ganando el puesto, yo sabía que yo podía, que podía batear, y de esa manera, llegaron los resultados, y ese año, gracias a Dios, pude lograr ese título, con cariño. Bueno, fíjate, por aquí, por aquí me pregunto, me parece una pregunta más que interesante, ¿cómo cambió tu carrera, para mejorar, obviamente, el bateo, ir a México? Muchísimo, muchísimo, de verdad que, que México, para mí fue una escuela, en ese particular, este, todo el mundo, cuando llegué a México, era lo mismo, si no bateas, te van a votar, en México, si no bateas, las primeras dos semanas, te vas a votar, y, y llegué, siendo, no la, el característico importado, que llega a México, que tiene que dar, home run, muchas carreras, sino, con más bien, un infil, que, era primer bate, que tenía que dar, en mucha línea, robar bases, y hacer todo, para, para, para que no, no, no te votaran, y, gracias a ellos, tuve, tuve suerte, y, y me fue muy bien, o sea, México, fue una escuela, más que todo, porque había muchos piches, veteranos, muchos piches, que trataban de engañarte, en conteos, que, que en otras ligas, te tiraban recta, ellos abajo, en el conteo, te tiran lo que sea, y eso, eso es lo que ves en Venezuela, también, con la gente, veterana, y, y con la gente, que quiere ganar, todos los días, entonces, eso, eso lo fue aprendiendo, fue aprendiendo, fui aprendiendo, a ser más selectivo, a, a, no hacerles tanto sueño a picheo malo, y, agarraba muchas bases por bolas, aquí en México, aparte que bateaba, agarraba muchas bases por bolas, y eso me ayudó, cuando llegaba a Venezuela, a tener la misma confianza, y, y me ayudó muchísimo, yo digo, desde el 2000 en adelante, las temporadas que tuve aquí, cuando llegaba allá, me sentía, muy confiado en el home, y, con, con, con mucha seguridad. Fíjate que dice algo muy importante, que es que agarraba muchos boletos, y desde hace, unos cuantos años para acá, no sé, dos décadas quizás, se le da realmente el valor, el valor que, que, que realmente tiene, al porcentaje de envasado, porque, anteriormente se le daba más valor, a, 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 aquel pelotero que tuviera la cantidad de ahí que daba, o aquel pelotero que empujaba, 80, 100 carreras en grande liga, pero no se le daba también el valor, o, no se redimensiona, el porcentaje envasado, que yo creo que es clave, porque, para que otro pelotero pueda empujar 30, 40, entre 50 carreras tiene que, sus compañeros tienen que estar en base, si no es imposible que vayan a empujar esa cantidad de carreras, entonces, es, es el trabajo de hormiguitas que a veces no se ve, de un primero, de un segundo, o de un octavo, o un noveno bate, que es estar en las bases para que, quienes están en la mitad de la alineación, puedan empujar las carreras, y eso es muy importante lo que tú destacas, ahora, yo te iba, yo te iba a preguntar, porque, nos comimos esa parte, y es muy importante, tú llegas en la 2003, 2004 a Caribe, y ellos llegan a su primera final en su historia, y fue un equipo que se armó, para la final, equipo como Maglio Ordóñez, que jugó ese año, Carlos Silva, tomaron de refuerzo a Robert Pérez, estaba Eliezer Alfonso y Luis González, que habían empujado, sin más de 50 carreras, fue la primera pareja en empujar 50, los tres, entre Infante, Luis y Eliezer, empujaron 150 carreras, y también Omar Infante, que jugó ese año, quiero que me hables acerca de tu experiencia, en esa final ahora con Caribe, y quiero que también me hables de tu experiencia, en ese equipo particular, de ese año, que la verdad es que, se quedaron muy cerca, en aquel momento, de ganar ese título, bueno, sí, como fue un, este, teníamos un gran equipo, pero nos enfrentamos, a unos inspirados, Tigres de Aragua, con un Miguel Cabrera, que hizo la diferencia otra vez, y bueno, era la primera, la primera final, tuvimos un gran round robin, me acuerdo, este, juegos importantes, ganamos muchos juegos en la temporada, el round robin, clasificamos casi de primero, y era un equipo muy, estaba en su momento, nosotros estábamos en nuestro momento también, tanto los jugadores veteranos, como los jóvenes, y los grandes ligas, un Luis González encendido, que no, no se le podía pichar, un Eliezer, este, en su momento, eh, llegó Maglio a reforzarnos, llegó, eh, inclusive, este, ¿cómo se llama? Carlos Zambrano, por un momento, eh, y bueno, estábamos, yo creo que, confiados en que, en que podíamos hacer campeones ese año, y, y tener un, una gran final, pero como te digo, es, todo puede pasar en el baseball, y, la inspiración de, de, de Miguel, y un juego muy importante en los tigres, que pichó Mike Romano, sí, claro, este, son, son, nunca, nunca se mueve, Andy Chávez nos hizo un, a un amaglio, súper importante, un octavo inning, que, que, que también, hubiésemos podido ganar ese juego, pero bueno, detalles, una experiencia, una experiencia muy, muy bonita, y grata de poder estar jugando, una segunda final, como regular, Fíjate que, ahorita que, que tú me hablas de cada uno, de los detalles de esa final, hace unos días, tuve el honor, el inmenso placer de, de, de poder entrevistar a don Alfredo Pedrique, y hablar acerca de las finales, no, él no se le ha dado ser campeón todavía, pero él me marcaba, la línea muy delgada que hay, entre ganar o perder una final, y que depende mucho de los detalles, y ciertamente, a veces, un detalle, ya sea, la misma, la, esa misma suerte, que tienen los campeones, o simplemente, elaborar bien, o elaborar mal, una jugada en específico, puede que te dé, o no te dé el título, lo vimos contigo, en la 99-2000, donde hablamos de ese doblete, que fue completamente clave, y ahora tú me narras, varias jugadas puntuales, por las que a ustedes no se les dio esa final, entonces, más o menos, también a veces, para que los fanáticos puedan entender, que a veces, el ganar o perder una final, yo a veces creo que depende menos de los nombres, sino más de los detalles de juego. Sí, sí, lógicamente, los nombres no tienen nada que ver, son detalles de juego, el ánimo, las ganas que tú tengas de salir ahí, a ganar, la mentalidad, el concentrarte bien, el que no, mucha confianza, tienen que darse mucho, mucho, muchas cosas, el béisbol así, y, imagínate, en el 2000 nosotros no teníamos un gran line no, y Magallanes tenía un line no increíble, y se nos dieron, se nos dieron a las cosas a nosotros, se nos dieron, ese año, y así son, así son todas las finales, cuando, no habíamos llegado ahí, pero de coach ha pasado, yo estaba con los tiburones, en la final, en el 2011, mi primer año como técnico, con un equipazo que teníamos, y tampoco le pudimos ganar a los tigres, correcto, y bueno, y después ahora con Zulia, de Benz Coach, en el año que fuimos campeones, teníamos un equipo que tampoco en el, en el plano, lo daba la gente como ganador, y ganamos, y solamente para aportarte algo allí, antes de que lleguemos allí, y no era nada más eso, sino que ganaron los dos en Maracaibo, perdón, los dos en Barquisimeto, que es una de las plazas más difíciles para ganar, ganar dos allá, barrer dos allá, no es fácil, fíjate, voy a responder acá, ya por aquí conectado, nuestro hermano, Eduardo Charayave Ríos, un abrazo hermano, y, 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 el trainer preferido de esta cuenta, es un trainer VIP, Rafael Caldera, un abrazo Rafa, un abrazo para mi Rubi Caldera, y, y para Charayave también, un abrazo. Bueno Lino, y tienes, tienes muy buenas temporadas con, con, con Caribe, ya más allá del título de bateo, de la final, y ya, cerca de las, las 20 temporadas, ya cuando, tenías 18, 19 temporadas exactamente, no recuerdo si, y ahorita me responde, si te dejan libre, o te terminan cambiando, pero, llegas a las Águilas del Zulia, para tu última temporada de retiro, como jugador activo, entonces, creo que fue, que te dejaron libre, no? Sí, o sea, ya, 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 las últimas dos temporadas con Caribe, ya, ya no era lo mismo, ya habían, estaba pasando el equipo por un mal momento, perdíamos muchos juegos, daban las cosas, este, venían empujando muchos muchachos buenos, de verdad que venían empujando, hay que ser realistas, venían, empujando muchos chamos jóvenes, en la paralela campeones dos años, y los teníamos ahí, los teníamos ahí en la, en la, en la, en la espalda, y eso motivó a la directiva a hacer, a tratar de hacer ya un cambio, y darle más oportunidad a ellos, y, y bueno, ya, la temporada de 2009, 2010, ya, no me invitan a las prácticas, y, y decido, ir a, a ir a subirle para terminar mi, mi carrera, pensaba jugar, por lo menos dos años más, pero solamente se dio. Fíjate, mira, se incorporó a la conversación, nada más y nada menos que Luis Ojo, y dice que tú no bateabas, que era batecambul. Ja, 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 no, ese sí bateaba, yo no era nada comparado con ese, mi hermano lo hizo. Ese no, ese no le pudo dar un ir a nadie, ah, pero ya va, pero tú también ganaste un título de bateo, por lo menos. Sí, 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 no, no, ese es mi, mi pana, él sabe, él sabe cuando jugábamos que, que siempre en las bases decíamos quién iba a ganar y cómo iba a ganar, y él sabe que, quien siempre decía lo que iba a pasar y pasaba, un gran amigo y una persona que aprecio mucho. Yo te digo una cosa, el que no le tenga cariño a Luis Ojo, que lo conozca y no le tenga cariño, mi hermano, revícese, revícese, porque yo tuve el honor de estar con él en Magallanes y de ser campeón con él a su lado, y la verdad que es un tipazo, bueno, excelente persona, excelente ser humano, no hay calificativo, por eso digo, el que, el que le caiga mal a Luis, no, bueno, revícese, eso es un caballete. Aparte, como persona, increíble, un gran amigo, y en el juego, imagínate, cómo, cómo, cómo lo, lo conozco, y cómo las cosas que hacía, y, y un orgullo para mí haber jugado en contra de él, y, y seguir toda su carrera, o sea, es algo, uno de esos jugadores que, que la gente no, nunca se les volvió. Bueno, yo pronto, pronto voy a tener un like con él, pronto, 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 yo lo estoy esperando nada más, pronto, pronto, fíjense, te voy a preguntar, porque es muy importante, yo llegué a la ceguera del Zulia, ya para retirarte, te dan la oportunidad, pero en qué momento tú decides, tú, en qué momento Lino Conel decide, bueno, ya basta, vamos a colgar los Spies, es hora de, de hacer otras cosas, seguir en el béisbol, ¿cómo fue eso? Bueno, llegué a mi temporada número 20, que en verdad para mí, era una meta, o sea, una meta de jugar 20 años, en el béisbol profesional, me lo propuse, me preparé bien para las prácticas, este, vi el equipo que sí, sí podía encajar, podía encajar como, primera base, designado, salir de emergente, terminar mi carrera como, viniendo de la banca, este, físicamente me sentía muy bien, y llego ahí, por ser mi casa, por estar en mi casa, con mi familia, este, tanto tiempo, ya eran nueve años, con Caribe, no pasaba mucho tiempo, en mi casa, no disfrutaba mis hijos, y dijo, bueno, me voy a retirar jugando en Zulia, y, y abro las puertas, a ser técnico ahí, esa fue toda la idea, desde el principio, y quedarme en mi casa, en Maracaibo, por eso llego ahí, lamentablemente no, no nos fue muy bien, esa temporada, y, y en lo personal, no, comenzó lo del roster, este, semanal, el manager, a pesar de que, que el manager, era americano, y, me agarró un gran aprecio, y, y, quería mantenerme en el roster, a veces, este, no podía, teníamos, tenían que darle chance, a otros muchachos, venía, entrando ese año, Pirela, venía entrando, en Dericiarte, y bueno, Mejía también, Mejía, entonces, fue más un año, como de coach, jugador, aunque, no quería, que se veía así, fue así, ok, y después que tomas, esa decisión, viene la etapa, bueno, ya va, te voy a hacer una pregunta, primero, antes de proseguir, en tu etapa, como técnico, me dice por aquí, que pregúntale por el Neceser Fucsia, ese es un chiste, ese es un chiste, que cuando entreviste a Carlos Maldonado, dile que te lo diga él, cómo se dice Neceser, Carlito, Carlito es tremenda persona, ¿viste? Carlos Maldonado es el chiste del Neceser Fucsia, él es el primero que hizo ese chiste, bueno, yo ya la tengo en la etapa, ya la tengo en la etapa, para cuando venga con Carlito, mira, se está riendo, Rafa, el cartero está riendo, un bicho, vale, ahora, háblame, háblame, Lino, tu etapa como técnico, no te dan esa oportunidad de entrada, con las águilas del Zulia, pero sí te la dan, con los tiburones de la Guaira, háblame, cómo fue ese proceso, cuando empiezas como técnico, cómo fue ese proceso, y, imagino yo que, entras con Marco Avalillo, a tiburones de la Guaira. Sí, sí, durante el año, quien me estaba retirando, se me acercó a mí, Belandia, ya Belandia se había retirado ese año, y era gerente deportivo de los tiburones, inclusive me dijo, Lino, retírate ya, a mitad de temporada, ven, te necesito aquí conmigo de técnico, ya, necesitamos un giring code, si ya tú tienes la suficiente experiencia, y yo le dije, Jorge, la idea de verdad, no es mala, pero, quiero terminar mi temporada, este, y, y ver si comienzo mi temporada, como técnico aquí, porque soy de la casa, quiero estar aquí, la familia, perdí a mi mamá, muy, muy joven, y, y en verdad, a veces eso, eso como que te decía, tienes que compartir más con la familia, pero la puerta siempre la tuve abierta, me fui a Italia, ese último año, y, y Jorge siempre me dijo, ya tú sabes que si no, si no consigues con Islas de técnico, yo te contrato, bueno, y así fue, este, las Islas no me dieron la oportunidad, en su momento como técnico, y, y Jorge me llamó, se lo comentó a Marcos, y, y Marcos sin, sin pensarlo mucho, y por conocernos de, de su papá, y, y, y hace mucho tiempo, me, me contrató como, como coach de, de, de bateo de una vez, o sea, sin, yo tenía una experiencia de técnico, ni nada, me, me, me contrató en el equipo grande de una vez. Y desde hace, te voy a preguntar también, que por último, para cerrar la entrevista, vamos a hablar del año del campeonato de las Águilas del Zulia, pero yo quiero que me hable de esa experiencia, que actualmente tienes en México, pero sé que tienes años trabajando en México, ¿cómo ha sido la evolución de Lino Connell, dentro del plano profesional, como ahora, en este caso, ya no como jugador activo, sino como coach, en diferente, como Giring Kovach, o en cualquier otro ámbito, ¿cómo fue esa experiencia, y cómo ha sido a ti, para ti en México? Bueno, de verdad que mis primeros años con los tiburones, fue una experiencia buena, aparte que teníamos un gran equipo, me ayudó mucho a, a como técnico de bateo, porque teníamos una generación buenísima de bateadores, y estaba un Ale, estaba un Cachi, César Suárez, y ellos, ellos, yo siempre voy a decir que esos cuatro años, ellos me hicieron coach a mí, y yo aprendí de, de cómo se debe enseñar, y qué cosas hay que decirle, a los jugadores, sin tener que, 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 de tener algo, tuyo, uno aprende de ellos, y, y de verdad que esa experiencia, aparte, los cuatro años que tuve con Filadelfia, en Ligas Menores, me ayudaron muchísimo también, a, a ser más coach, más técnico, y aprender muchos detalles, este, ya después que no regreso con Filadelfia, eh, di una vez, se me abrió la puerta aquí en, en México, o sea, eh, llegué a, 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 a la liga, por medio de los diablos rojos de México, llegué a la liga del norte, y, y apenas como a los 15 días, me llamó el equipo de Monterrey, a ser manager en el 2015. ¿Y actualmente todavía estás, estás allí? No, he pasado, ahí tuve ese año, eh, llegué ya a mitad de temporada, al año siguiente no regresé aquí, me contrató, este, Veracruz, como técnico, como manager, después, pasé un, un rato por Campeche también, y después de ahí, sí, tengo ya tres años, voy para cuatro aquí como, irinco, de los sultanes de Monterrey. Ok. Ahora, quiero que hablemos, ya, el último punto para recorrer de tu carrera, ese año con las águilas del Zulia, con Lipso como manager, y tú como cuax de banca, porque ese año son campeones, lo que demuestra mi tesis, que siempre digo que, en los equipos venezolanos, cuando normalmente se arman, de ex peloteros, de la institución, que tienen ese amor por la camiseta, ganen, o pierdan, pero normalmente siempre los equipos, evolucionan con sus peloteros, porque esos peloteros, empiezan a agarrarle ese amor a la camiseta, que está representada, en esos técnicos, que actualmente, bueno, en el caso de Lipso y tú, que eran glorias de los águilas del Zulia, estaban representando, ¿cómo fue ese año para ti? ¿cómo fue ese año para los peloteros, que estuvieron al mando de ustedes, donde consiguen el título, y si tú crees que fue factor principal, primordial, que todo ese cuerpo técnico, hayan sido ex jugadores, en la saguilas del Zulia? cien por ciento, cien por ciento, la persona que tuvo la idea, este, de unirnos a nosotros ahí, y de llevarnos a nosotros ahí, por nuestra experiencia, por nuestro mérito, por lo que haya sido, y de que, y que todos los técnicos, seamos Zulianos aparte, y hubiésemos jugado con Águilas, fue, fue, una buenísima idea, y no, no siempre se puede dar, con otros equipos, no siempre consigue, tener gente Zuliana, o caraquista, o caraqueño en el Caracas, o de Valencia, en, en Magallanes, y se dio, se dio, de verdad que, que fue factor, un factor grande, Lickson, un, un excelente persona, mi compadre, Wilson, su jerarquía, el respeto que nos tenían, cuando llegamos, fue, como dicen muchos, los jugadores, un cambio, venían de unos años, muy desordenados, mucho, mucho por aquí, por allá, y el vernos, el compromiso de nosotros, siendo Zulianos, siendo de ahí, disfrutando, estar ahí, yo creo que los jugadores, se lo llegamos a transmitir, se lo llegamos a transmitir, y fue factor, importante, para, para los resultados. Ahora, la última pregunta, que tengo para ti, y creo que, es sumamente importante, es, en la vida de Lino Connell, en la trayectoria de Lino Connell, ¿qué, representan, las águilas del Zulia, para ti? Bueno, muchos, representan, el equipo que me dio, la oportunidad, que yo escogí, por ser fanático, porque tuve la oportunidad, de firmar con otro equipo, cuando firmé Pompeyo, hubieron otros dos equipos, que me ofrecieron más dinero, y todo, por firmar, y que a lo mejor, hubiera sido diferente, pero, yo quería jugar con Zulia, o sea, ya, por ser ahí, por mi familia ahí, por, por ir para el estadio, desde pequeño, este, me considero, me consideraba un fanático, igual para ellos, para mí era muy, yo creo que es grande, o sea, tres campeonatos, como jugador, como técnico, creo que, ahí, es parte, de mi carrera, y de mi vida, una cosa, que siempre voy a llegar, a llevar con mucho orgullo. Bueno, y, ojalá en algún momento, puedan volver a reunirse, figuras de la talla de Wilson Álvarez, Lipso Nava, y Lino Conner, como coach, de nuevo, o como manager, en algún momento, de las Águilas del Zulia, porque creo que, yo siempre he creído, lo dije, lo dije hace días, también con el Magallanes, y con el Caracas, yo creo que las leyendas, y, y los ídolos, tienen que estar en sus equipos, y que de una u otra manera, tienen que seguir vinculados, a sus equipos. Bueno, yo sigo vinculado, a Águilas del Zulia, el año pasado, no fui por la situación del país, y, y muchas cosas, que todo el mundo sabe, que había mucha incertidumbre, con la temporada, y de lo que podía pasar, y aquí, Sultanes abrió en el Pacífico, y, y me dieron la oportunidad, pero, este, sigo con, con, con ellos, este, no se sabe nada, a lo mejor no, 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 no sé si voy a ir este año, o no, o regreso, no, pero, sigo muy vinculado con la gerencia, y, y, y muy bien con ellos, una relación muy buena. Bueno, ya nos quedan 40 segundos, Lino, de verdad, agradecido contigo, ahora este tema del Instagram, también me ha hecho tener que, acortar las entrevistas, porque antes me tardaba dos horas, me tardaba más. Yo te felicito, porque aparte que la página es excelente, este, eh, hace un tremendo trabajo con las entrevistas, y, y de verdad que, agradecido, y te felicito de verdad. Hay una jugada, en la final de, de Magallanes Zulia, que hago hago en tercera, la carrera del Gane, a, a Brinkley. A Darrell Brinkley. Yo no la tengo en el, en el, en el, en el, en el casé que tengo, no me aparece, porque se me corta en ese momento. Tranquilo, cuando, ya tengamos el proyecto, cuando tengamos el proyecto materializado, esa te la voy a dar. Así que, quédate tranquilo, por eso no te preocupes. Yo tengo grabado todos los juegos, y ese, ahí se me corta el, 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 la grabación. No, tranquilo, cuenta con eso. Mira, nos quedan 15 segundos, ¿verdad? No quiero que Instagram me corte, porque quiero subir esto a YouTube. De verdad, agradecido hermano, un gran abrazo, y esta es tu casa, para lo que sea, aquí en adelante, ¿oíste? Igual, igual, y me apoyo para, para tu proyecto también. Un abrazo. Abrazo, y después te mando el link, para que veas la entrevista en YouTube. Ok, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.